Muy buenos días. El día de hoy encontramos en Jesús algo, una característica que debemos de buscar y que debemos de admirar y que debemos de disfrutar y de vivir y de poseer, es decir, la libertad. Alguien me podría decir, pero ¿de qué estás hablando? Si todo mundo es libre. Sí, es libre. Pero Jesús, en las circunstancias en las que el Evangelio nos narra, Él se mueve con toda libertad, aún sabiendo que su vida está en peligro. ¿Por qué? Porque Él es libre. ¿Por qué? Porque Él no deja que lo esclavice nada, ni el qué dirá de la gente, ni el qué dirá de la sociedad, ni incluso sus propios amigos y discípulos que tratan de persuadirlo para moverlo de adónde Él está yendo. Jesús se mueve en absoluta libertad. Hablar de libertad del día de hoy es algo difícil porque caemos siempre en extremos. ¿O somos libres para hacer lo que queremos? Que en realidad, pues sí, pero no todo lo que puedes hacer te conviene, nos dirá San Pablo. La verdadera libertad va a aspirar a buscar cosas que te ayuden a ser más libre. Buscar y perseguir algunos vicios porque eres libre de hacerlo. En realidad terminarás no siendo libre y quizás bajo la ilusión de que eres libre, en realidad no lo eres y eres esclavo de algunas pasiones. Empecemos diciendo qué es lo que nos quita la libertad, desde lo más básico. ¿Quién no es libre? A veces podríamos pensar, pues aquella persona que está en la cárcel, ¿verdad? No es libre, no puede salir. Yo me he topado con personas en la prisión cuando he estado haciendo ministerio ahí, que en realidad son personas que han encontrado la libertad. Que estar ahí en la prisión han podido valorar muchas cosas y les han dado la posibilidad de experimentar una libertad interior que muchos de fuera no poseemos. Algo parecido en los monasterios, en los conventos, con los monjes y las monjas de clausura. Yo no he encontrado personas más libres que los monjes, que están ahí encerrados en un convento, pero gozan de una libertad y de un sentido de la vida increíble. Trabajan duro, no podrán salir, pero su interior les da una libertad profunda. Alguien podría decir, bueno, si no son las paredes lo que esclaviza al hombre, entonces podrán ser las leyes, sí, las leyes que te dictan y te obligan a vivir de una manera es lo que hace que no seas libre. No, tampoco. Yo no conozco, quizás lo haya, pero yo no conozco una ley que te quite la libertad. Al contrario, la ley está para garantizar la libertad de cada individuo. Pensemos en las leyes de tráfico. Si tú dijeras, no, yo quiero manejar como yo quiera, que no me pongan un límite de velocidad, terminarás descubriendo que eso, manejar sin leyes, es manejar siendo esclavo del más fuerte, del que llega primero, del que terminarás muriéndote. Las leyes no controlan el interior, controlan el exterior en la relación unos con otros y garantizan en realidad una libertad. pero si hay alguien que dice, pero es que yo estoy peleando para que la ley me reconozca esta idea loca que yo tengo, estos pensamientos que yo tengo, entonces yo te diría, pues no es la ley lo que te está esclavizando, es más bien tu deseo de querer encontrar una, de ser reconocido por la ley y la ley no va a estar reconociendo a todo mundo. Más bien debemos de detenernos y en realidad pensar qué es lo que nos esclaviza y ahí es donde entramos a este punto. A veces los deseos, a veces las angustias, el miedo, la incertidumbre, ¿verdad? Estos puntos son lo que en realidad sí te esclavizan en tu interior y te quitan la libertad. Cuando tienes un miedo, cuando tienes un deseo desordenado, porque no todos los deseos y no todos los miedos te quitan la libertad. Solo aquellos que no están basados en la verdad, solo aquellos que no están basados en ti, en quién eres tú en realidad. Por ejemplo, si yo veo una víbora de cascabel en mi camino, me va a dar miedo, pero ese miedo me va a ayudar a que tome otras opciones. Me da la libertad de escoger otros caminos, pero cuando tienes miedo al que dirán, cuando tienes miedo a la reputación, cuando tienes miedo a la incertidumbre, cuando tienes miedo, esos miedos no están basados en algo real. ¿En quién eres tú? Cuando tú quieres y deseas de una manera desmedida algo, si ese deseo te está dictando y no ves otra opción, es un deseo que no es real, que no te lleva a la libertad, que te está esclavizando. No todos los deseos, solo aquellos que te dictan y te ordenan qué camino debes de tomar y que no te dan otra opción. Es que yo quiero esto, es que yo deseo esto, es que yo añoro esto, es que si no tengo esto, no voy a alcanzar lo que yo quiero. Tranquilo, esos deseos te están quitando la libertad y seguramente nunca vas a poder disfrutar la vida siendo esclavo de esos deseos, como los vicios, los pecados que te van esclavizando. En otro texto San Pablo dirá, eres libre, sí, pero no todo te conviene. Cuidado, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Incluso la libertad va a generar más libertad. Cuando yo busco la virtud, esta me da más libertad, pero en cambio cuando yo busco el vicio, cuando yo busco el pecado, voy a ir sintiendo que cada vez tengo menos y menos libertad. Jesús en el evangelio de hoy se distingue porque él habla con libertad. Él no está condicionado porque él sabe quién es él. ¿Nosotros sabemos quiénes somos? ¿Sabemos de dónde hemos venido y a dónde vamos? ¿Sabemos en realidad qué es lo que queremos y qué es lo que en realidad nos da, le da sentido a nuestra vida y nos hace disfrutar mejor la vida? Ojalá y sí. Ojalá puedas detenerte un momento y poder disfrutar y pensar y meditar qué es lo que en realidad a ti te hace libre y cómo puedes encontrar mayor libertad. Porque el día de hoy pensar en la libertad como un libertinaje es un gran error. La libertad se consigue cuando encuentras esa paz y esa realización y cuando sabes que haciendo eso que tú quieres encuentras más libertad. Jesús no le tuvo miedo ni al que dirán, ni a la muerte, ni a la aprobación de los demás, sino que se movía por quienes sean. Y este Dios que nos invita a la libertad, que nos invita al amor, que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy qué esperas para ser libre o qué esperas para disfrutar la libertad. No le eches la culpa a que no puedes viajar o a que no puedes salir si estás en un hospital o si estás en una cárcel o si estás... No, piensa en los monjes que tienen una libertad interior. Piensa en aquellas personas que sabiendo quiénes son pueden disfrutar. Que el día de hoy valores es la libertad que tienes, para que no la pierdas, para que nadie te la quite, para que tú no la entregues y siendo libre puedas disfrutar esta vida que Dios te da. Que tengas excelente día.